De hola mis queridos cracks de GSM ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video más para el canal Y cracks, ya tenemos un nuevo dispositivo Este es un Samsung Galaxy A12 En su modelo de versión es el A125M El Samsung Galaxy A12 normal Ok, entonces en este caso vamos a pasar a quitar la cuenta De Google VLB Pass FRP o como ustedes quieran Llamarlo, cracks, ojo este método funciona Para el GSM, pero el A125M A125F normal Así que no vayan a pensar que solamente es para la versión de M No te preocupes, entonces, ok David y por qué quitamos esta cuenta la que acabas de mencionar es porque cuando estamos iniciando el teléfono ok como están viendo ahora pues en esta parte no nos dejo emitir repito esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad y muy bien antes déjame darte unos cuantos tips sale tip número uno crack la última actualización de este dispositivo al menos hasta la actualidad es de agosto de 2023 qué quiere decir que si tu teléfono de repente no está en la última versión de repente cuenta con la versión de junio en abajo entonces crack puedes hacerlo con el otro método que también es sencillo que te voy a dejar aquí abajito en la descripción de este vídeo ahora si tu teléfono ya cuenta con la versión de parche de seguridad de julio o agosto como en este caso puedes optar por este método ojo ya sea que tu teléfono cuente con las versiones anteriores y digas david pero yo ya lo quiero hacer con este método igual va a funcionar así cuenta con la versión de junio o en abajo igual te va a funcionar así que de plano si quieres cero con este método pues no hay ningún problema así que crack vamos a comenzar número uno también les voy diciendo que aquí todos los softwares que vamos a utilizar porque si vamos a utilizar un software va a ser completamente gratuito no todos los softwares perdón solamente vamos a utilizar un software pero repito va a ser todo completamente gratuito no es nada de pago ni nada de ello sale entonces ya lo voy diciendo eso de primera impresión bueno entonces crack para esto como podrás ver no es necesario conectarnos a ninguna red de wifi simplemente vamos a pasar a pagarlo y david porque mencionaste al inicio que es el a 125 m o f lo que sea crack porque existe la versión del a 127 que también es el samsung galaxy a 12 pero cuál es la diferencia al otro normalmente se le llama el samsung galaxy a 12 nacho y este es el samsung galaxy a 12 normal no sé por qué salió la otra versión pero bueno entonces david cuál es la diferencia también el nacho se puede con este método crack no porque en eso en este caso de la versión del samsung galaxy a 125 m o f llevan el procesador de media tech sale entonces el samsung galaxy a 12 nacho y lleva el procesador de exynos si no me equivoco es el exynos 850 pero bueno entonces el método es un tanto distinto que ya lo vamos a estar traiendo posteriormente en un vídeo seguramente de esto lo voy a poner entre paréntesis a 125 m o f lo que sea muy bien entonces crack que vamos a hacer david muy bien para esto como en el vídeo anterior vamos a necesitar desarmarlo pero david desarmarlo está complicado claro que no es lo más sencillito que vas a hacer pero entonces cómo lo hago david bueno si eres ya un técnico algo puedes desarmarlo entonces puedes adelantar un poquito el vídeo pero si eres principiante déjame explicarte esto rapidito crack que primero lo primero es sacar esto sale esta es la bandeja de la tarjeta simila memorias de card de donde de este ladito bueno primero retiras esto es lo más importante ahora una vez hecho eso recién vamos a pasar a deslizar con que puedes deslizarlo con esto ya tengo aquí un material que es fino de caucho o de plástico como quieras llamarlo en este caso tengo algo así parecido yo lo personal en mi favorito es utilizar este ya que me facilita bastante antes utilizaba este pero ya depende de cada uno sale entonces qué vamos a hacer como tiene puntas así un poco finas simplemente empezamos por el lado de la bandeja sale aquí de aquí retiramos la herramienta de la tarjeta sim entonces presionamos ahí es muy fácil de que ingrese sale ingresamos ahí y luego esto jalamos jalamos hasta aquí en las esquinas recuerda poner un poquito más de presión ya que lo requiere por aquí y por aquí al estar aquí crack lo dejan y luego continuamos por la parte de arriba y luego hasta aquí y david porque porque no continuamos por aquí si lo puedes continuar no hay problema solamente que debes tener un poquito más de cuidado porque esto se abre un libro desde este lado desde la bandeja sim se abre algo así sale porque lo abres así david porque aquí crack vamos a tener un flex que ok ok no sé si se pueda visualizar está ahí ok aquí está un flex conectado y porque lleva un flex de botón es para el botón power es porque este teléfono tiene lectores de huella entonces en el costado entonces simplemente ahora sí pasamos a retirar este este botoncito de aquí muy bien ya está ahora sí ya podemos separar la tapa muy bien crack ok déjame ponerlo esto por un ladito ahora sí david y ahora qué nos toca muy bien al momento de desarmar ojo antes de hacer eso te va a venir con una tapita así pero recuerda que esto de la huella ya lo puedes retirar entonces aquí lo lógicamente lo que te viene es desarmarlo con un desarmador y ya está son si no me equivoco seis pernos ok y entonces una vez que lo retires pues ya vamos a tener algo así como están viendo aquí muy bien david ya lo he quitado muy bien david ya lo he quitado ya quite los pernos ahora que me toca hacer crack hasta aquí todo está sencillito bueno todo todo es sencillo pero no te preocupes ahora has visto que no requiere de una máquina como por ejemplo de calor o algo para poder retirar la tapa es todo a presión con nada más cauchitos y ya está vamos a poner esto por aquí por un ladito muy bien entonces david ya lo tengo así que voy a hacer vamos a utilizar aquí el método que se llama test point vamos a necesitar una pinza más o menos algo así como esta o puedes optar por otro también la cuestión aquí cuál es el objetivo david aquí vamos a ver vamos a tener que conectar uno uno de ellos vamos a conectar aquí a la lata simplemente lo hacen chocar y ya está y el otro lo vamos a hacer tocar aquí al tercer puntito seguramente les voy a dejar por aquí en la imagen cuál a cuál van a hacer chocar sale uno aquí a la lata y el otro aquí aquí tres puntitos podrán ver 1 2 y 3 entonces ok perdón 1 2 y 3 al tercer puntito uno al tercer puntito y el otro a la lata algo así nada más es hacer chocar y ya está pueden utilizar cualquier otra cosa pero se recomienda mucho más que una pinza ya que es mucho más sencillo bueno entonces david para qué me va a servir esto ojo antes de hacer esto recuerda desconectar la batería porque por si está encendido por si está en algún otro modo desconectas la batería por unos 5 segundos y luego se lo vuelves a conectar sale muy bien esperamos unos segundos y ya está esto simplemente a presión lo desconectas y lo conectas ya está ahora sí hecho esto nos vamos ya a la pc david entonces en la pc que voy a hacer simplemente descargas esto y david de dónde descargo como siempre el enlace descarga está aquí abajito en la descripción de este vídeo se van ahí le dan clic en descargar les va a aparecer un botón enorme que dice descargar una vez que descargue van a tener un archivo como este simplemente le damos en clic derecho winrar le damos aquí en extraer muy bien el password crack de este archivo es tft todo en mayúscula voy a poner mayúscula y tft tal y como lo pueden ver ahí tft todo en mayúscula sale esperamos ahí unos segundos vamos a traerlo por este ladito ok recuerden que es lo mismo solamente que esto está comprimido y esto ya sea normal ahora ingresamos aquí a la carpetita y simplemente le damos doble clic este es el instalador la contraseña es el mismo tft sale es porque a veces también muchos me preguntan los comentarios david y cuál es la contraseña cracks este ft tal y como lo mencionó bueno ya una vez de haberle dado doble clic esperamos unos segundos porque a veces tardan iniciar muy bien ok ya me salió me preguntó que si sí o no le dan en sí eso no no sale si no me equivoco en la grabación de la pantalla esta carpeta lo voy a cerrar vamos a traer esto ok perdón vamos a traer esto por este lado aquí marcamos la casilla de arriba le damos en next aquí el paso a repito es el mismo tft todo en mayúscula tal y con lo que hemos descomprimido el archivo errar tft todo en mayúscula y ya está enter enter todo en siguiente siguiente aunque aquí marquen la casilla si no lo marcaron no se preocupen pero de preferencia marquenlo le damos en siguiente siguiente david y para que esa casilla es para que aparezca un icono aquí en el escritorio nada más de lo contrario si no lo marcaron pueden buscarlo desde windows y ponen tft y ya está bueno entonces esperemos ahí unos segundos a que esto cargue lo voy a poner un poquito en cámara rápida sale muy bien ya está acaba de finalizar y tales tal y como les mencioné aquí tenemos un icono bueno aquí le damos en finalizar por aquí en finalizar y ya está cuando traemos este icono por este lado y ya está así de simple es la instalación entonces darle siguiente siguiente no se olviden contraseña tft todo en mayúscula bueno ahora sí le damos doble clic ahí les va a preguntar que si sí o no también le damos ahí en sí bueno aquí cracks o que esperamos unos segundos o que ya lo tenemos aquí david aquí aparece un username y un key de dónde saco esto no te preocupes crack esto ya te va a venir de por sí así que no te preocupes o sea yo no puse esto simplemente vino así ya directamente de la descarga así que no te preocupes entonces una vez que cargue esto de aquí abajito le damos aquí en login y va a volver a cargar y con esto pues ya va a iniciar sale esperamos unos segundos repito aquí tú no tienes que poner nada tampoco si no me equivoco no te deja poner entonces no hay problema entonces ok ya tenemos aquí al software en pantalla grande muy bien esperamos hay unos segundos perfecto david ya lo tengo abierto ya tengo todo esto ahora que me falta seguramente me falta algo muy sencillo claro que sí que vamos a hacer que lógicamente en muchos dispositivos de mediatek nos íbamos directamente aquí al apartado de mediatek pero en este caso es la excepción ya que si lo haces directamente por aquí no te va a funcionar nos vamos por el apartado de samsung en samsung aquí en su buscador aquí arribita o si gustan pueden buscar aquí manualmente pero les recomiendo que es mucho más sencillo aquí en el buscador escriben la letra o la palabra a 12 tal y como lo están viendo ahí o en letras a 12 ya está aquí nos aparece simplemente a 125 f por este ladito no sé si lo pueden ver pero no se preocupen en mi caso por ejemplo es el a 125 m no se preocupen igual va a funcionar a 125 f m bueno le damos clic ahí y nos va a aparecer estas funciones ahora sí simplemente es darle clic aquí y hacer la conexión y con eso ya quedará pero como lo hacemos muy bien no te preocupes con un cable déjame conectarlo o que déjame ponerlo nada más a este lado te vas a dar cuenta que como siempre yo al hacer el test point no lo conecto simplemente lo puse y más o menos como para conectar pero pero recuerda que no está conectado donde si vamos a conectar ya el cable es aquí al dispositivo sale muy bien ya que eso me facilita mucho la verdad muy bien ya está conectado pero aquí todavía no está conectado entonces una vez que lo tengas así es un tip si tienes alguien que te ayude o algo con la conexión sería mucho más sencillo pero si estás solo te recomiendo que lo hagas de este modo aquí conéctalo ya aquí todavía no aquí vamos a conectar con esta mano y esto vamos a presionar pero ojo primero que se hace vamos a darle clic ya por este lado vamos a darle clic aquí en boom erase frp sale le damos clic ahí y mientras esto ya va cargando mientras está ahí nos está esperando a que conectemos el teléfono perfecto antes de conectar este cable primero a chocar lo que es aquí el test point después de que ya esté chocando el test point recién lo conectamos sale muy bien esto yo voy a traerlo por este ladito a ver un momento ya que desde la cámara no tengo no no se tiene buena visualización ya que tengo que traerlo por eso un poquito más este lado muy bien ya estoy conectando ahí en test point y esto recién lo voy a conectar el cable muy bien esperamos hay unos segundos a que lo reconozca de no reconocerlo bueno no está cargando voy a desconectarlo esto un poquito afuera porque ya debió haberlo reconocido si no lo reconoció recuerden retirar la batería vamos a hacerlo rápidamente lo retiramos esperamos unos tres o cuatro segundos lo volvemos a conectar y vamos a hacerlo nuevamente sale déjeme traerlo por este ladito y vamos a conectarlo nuevamente a ver esperamos unos segundos y ya está ya lo reconoció una vez que lo reconozca ya pueden desconectar esto lo que es de la pinza y entonces vamos a traerlo más por este ladito bueno ahora sí nada más nos quedaría esperar ahí cracks bueno esto podría tomarles como unos 5 a 10 segundos más o menos quizás un poquito más bueno vamos a ver vamos a verlo ahí y ya como has visto a la primera no me reconoció porque probablemente no haya conectado bien con la pinza y entonces fue por eso que no me ha reconocido ahora david cuáles son las otras formas en las que un teléfono no puede reconocer número uno por el cable asegúrate de que tu cable esté bien la entrada de tu pc esté bien pues en este caso ya finalizó david como sé que ya finalizó bueno aquí dice frp ok ya está y apareció esta línea que ya finalizó y todo ello entonces ya podemos desconectar bueno antes de continuar voy a seguir hablándoles de por qué no puede reconocer uno repito el cable la entrada de aquí otro podría estar también mal crack en la entrada del dispositivo no está de más descartarlo pero bueno eso también podría ser otro detallito y también es un tanto muy importante es el básicamente el driver en la computadora podría muchos decir yo lo conecté pero qué es eso del drive y yo no entiendo no te preocupes si en caso no tienes el driver o algo como siempre el enlace de la descarga del driver te voy a dejar aquí abajito también en la descripción del vídeo simplemente instalas el driver que es de mediatek le das en cómo lo descargo simplemente le das clic donde dice driver ahí abajito y te va a enviar una página donde un botón enorme de descargar le das clic en descargar y con eso simplemente lo instalas le das en siguiente siguiente así como instalamos este software pero en este caso no va a tener ninguna contraseña le das en siguiente 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 al finalizar se va a cerrar por sí solo y con eso ya habrás finalizado de instalar driver eso es por si es que no tienes el driver mediatek nada más crack eso es todo y con eso ya te debe reconocer y estoy seguro que sí crack ahora david qué pasa si me dices david tengo uno que otro detalle en el software digamos el software me aparece uno que otro error o a veces no está abriendo algo las soluciones número uno cierra el software y vuélvelo a abrir o a veces es un tanto necesario que incluso reinicies tu misma computadora pues suele pasar son errores de software suele pasar incluso lo puedes reiniciar tu misma computadora vuelves a abrir y ya te va a funcionar todo con normalidad bueno son unos cuantos tips en la cual ahora sí vamos a continuar muy bien ahora sí la pc ya lo vamos a seguir vamos a cerrar el software y muy bien cracks esto también y ahora sí ya lo tenemos si eres técnico recuerda que ya pues el software te lo puedes quedar guardado y ahora sí continuemos aquí en el dispositivo recuerden que yo ya lo retiré bueno si quieres ser un poquito precavido puedes encenderlo y estar probando si ya te apareció el botando me tire pero en este caso lo que vamos a hacer es ya armarlo directamente ok ok bueno en mi caso lo voy a armar después nada más déjenme colocarlo esta tapita para que se acomode un poquito mejor y este botoncito de aquí sale recuerden que en este caso ya sería colocar los perritos y todo ello pero para no hacer el vídeo tan largo yo nada más voy a colocar esto recuerden que esto si es necesario este botoncito de aquí a ver un momento y ok ya está colóquenlo de este modo asegúrense aquí agarró y está de ahí y ahora sí simplemente se lo tapamos david y para tapar cómo hacemos por si acaso es recomendable empezar por los botones simplemente agarran de los botones o de la misma forma que abrieron porque no lo van a tapar de este lado ya que podrían dañar el flex entonces de este lado empiecen de los botones y ok una vez que se aseguren que de los botones esté un tanto bien colocado ok lo aplastan así un poquito asegúrense que esté bien colocado y ok ya está ahora sí recién pasamos por este lado ya que recuerden toda esa presión puede que haya uno que otra salida algo simplemente presionan un poquito más ya como están viendo y se va a ajustar muy bien ahora sí vamos a pasar a encenderlo ok olvide otro detalle por si acaso antes de taparlo o algo pueden si gustan desconectar la batería y volvérselo a conectar y con eso pues ya normal al finalizar el proceso digo una vez que se ha hecho el FRP ya antes de armarlo pueden desconectar la batería y volvérselo a conectar es un tip que bueno no está de más sale en caso de que no hayas hecho esto como en mi caso simplemente lo armaste de una vez puede que se haya quedado en su modo botrón entonces yo como salgo de este modo por si acaso es un tip si estás en el modo botrón y quieres encender teléfono no va a encender sale porque recuerden que el software acaba de ingresarlo al modo botrón pero al finalizar el FRP ok este quita del modo botrón pero qué pasa si por algún detalle se quedó en este modo entonces el teléfono no va a prender cómo hago para que prenda David repito número uno es al finalizar la función desconectar y conectar la batería el otro sería presionar el botón power y botón de volumen abajo por unos 7 a 10 segundos lo mantienes presionado y solito va a salir del modo botrón y se va a reiniciar el teléfono sale son las dos formas muy bien ahora sí vamos a ver la magia que se ha realizado durante todo este procedimiento aquí le damos en siguiente siguiente ok esperamos ahí unos segundos a quien más más acepto ok esperamos también unos segundos y recuerden que al inicio por aquí no nos dejaba dar en el botón de omitir ahora ya está disponible bueno y entonces ahora si nada más nos quedaría iniciar con el teléfono ok repito esto bueno no se olviden de colocar esto que a veces se nos olvida pero bueno aquí le damos en no copiar muy bien esperamos en unos segundos más a que esto finalice por aquí le damos el siguiente repito ese es el samsung galaxy a 125 también existe la 127 en la cual vamos a hacerlo en un próximo vídeo ya que tiene otro tipo de procesador repito como siempre en el título seguramente lo voy a dejar y todo ello pero bueno ya como habrán visto ir y contestando perdón a la pregunta que hice yo mismo hace unos minutos que si lo pueden hacer con las versiones anteriores y hacía que tenga de enero de 2023 digamos no hay ningún problema lo pueden hacer ya que con este sería como quien dice el casi el definitivo o sea literalmente casi el más seguro que les va a funcionar entonces wow claro el otro método que les indiqué no requiere el desarmado pero no requiere el desarmado siempre y cuando sea de versiones de parche de seguridad de junio en abajo pero repito tienes que escalar software es también un tanto fácil pero si estás acostumbrado a hacer el test point o digamos si eres un técnico o simplemente ya dijiste ya lo voy a hacer con esto a la asegura para no estar probando con uno que otro método puedes hacerlo con este y bueno crack ya está ahora sí ya puedes utilizar teléfono ojo aquí te va otro tipo antes de finalizar crack si has estado instalando uno que otro software al teléfono digamos que has estado intentando con otros vídeos anteriormente instalando una que otra aplicación te recomiendo que le hagas un formateo en mi caso el teléfono estaba recién formateado sólo que no se podía omitir y pasé a hacer directamente esto así que ya no es necesario hacer un formateo pero repito si has estado intentando con otros métodos entonces David como lo formateo te va simplemente aquí ajustes esto repito esto del formateo es para aquellos que han estado intentando con uno que otro método quizás le han instalado una que otra aplicación le han agregado una que otra cosa más entonces simplemente lo restablecen aquí desde administración general le das en restablecer restablecer valores predeterminados y le das clic aquí al darle clic ahí pues el teléfono se va a empezar se va a apagar y va a volver a encender dentro de unos 5 a 10 minutos tarda en encender es normal no te preocupes y ahí si nuevamente lo inicias y obviamente vas a tener este de nuevo el botón de omitir así que no te preocupes entonces crack ya una vez que lo inicies ya está y eso fue todo por este vídeo en verdad espero que te haya gustado que te haya servido que es lo más importante y como siempre entonces yo paso a despedirme no olvides suscribirte y activar la campanita que está por aquí abajo déjanos tu buen like esto esto es gsm prime y yo pues yo soy david vega y nos vemos en el próximo vídeo bye bye